América hermanada por Santiago, el punto de encuentro de todas las naciones del continente en los decimonoveno Juegos Panamericanos. Un mosaico multicultural del país anfitrión Chile fue el preámbulo para el desfile de las 41 países participantes. La delegación argentina dio el banderazo para el desfile de las naciones que competirán durante 19 días en busca de la gloria deportiva. Santiago 2023, desde ya los mejores Juegos Deportivos realizados. No te pierdas detalles aquí, en Dioses del Olimpo. Son los Panamericanos y para Panamericanos. Fuerza, coraje y sentimientos, guerrera, guerrero en el epicentro. Santiago de Chile, el punto de encuentro para demostrar lo que se lleva dentro. Mi alma proclamo, con el foco claro está en mi mano, superar mi tramo. Dale, ven y vamos, que esto no es en vano. Aquí celebramos Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!